¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto te va a deber esto, ok? ¿Tú crees que Diego va a cobrar por esto? No, Diego lo hace gratis. ¡Completamente gratis para todos! ¡Arriba, Diego! ¡Arriba, Diego! ¡Diego! ¡Diego! ¡Arriba, Diego! ¡Arriba, Diego! ¡Arriba, Diego! ¡Arriba! ¡Arriba! Como tu papá, por ejemplo. ¿De verdad creen que así compran los votos? Roberta. Pero la gente no es idiota, ¿eh? La gente no es tonta. Roberta. Con papá no te metas. Neta. Fue una vez de política, por Dios. Vota por Diego. Gracias. ¡Qué rico! Deliciosas, ¿eh? Deliciosas. ¿Qué me has tomado de aquí en una sanadería que es especialmente... ¡Bom, bom! ¡Imbécil! ¿Así? 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 ¿La quinto a ti también? No te mentes conmigo. Para debilitar a tu enemigo, hay que hacer que sus aliados duden de él. Tienen que dudar. ¿Sí entienden lo que les digo o no? Bueno, sí, sí. A ver, a ver. Mucho bla, bla, bla. Pero, 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 pues, ¿qué? Tenemos que introducirnos en el cuerpo de Roberta. ¿Introducirte en el cuerpo de Roberta? ¿Cómo? Tomás... Introducernos al cuerpo político de Roberta. ¿Me entiendes? Tenemos que darle un regalito. El caballo de Troya. Oye, no. Oye, esos animales son bien caros. Además, no los puedes tener ahí en una casa. No, Tadío. Digo tú, Giovanni. Giovanni, Giovanni, escúchame. El caballo de Troya. Tenemos que introducirnos uno de nosotros. Ok. Pero sin que ella se dé cuenta. ¿Me entienden o no? Ah, entonces, ¿sabes quién puede ser? Pues, Pilar, porque esa vieja es... No, 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 miren. Uno de ustedes no puede ser, porque no se la va a creer. Y Pilar no, porque yo no confío en las mujeres. ¿Me entienden? No se puede. Tiene que ser otra persona. O sea, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero yo le entro, ¿eh? No, ustedes no pueden ser. Mira, te puedo hacer un casting con ciertas personas. Hola, ¿qué tal? Disculpen. ¿No saben dónde está el dormitorio de Miguel? Es que me mandaron con él. Iñaki, qué belleza. ¿Cómo estás? Bien, Iñaki. Salúdenlo, por favor. No, venga, me mando un abrazo. ¿Cómo estás, Iñaki? Bueno, gracias, gracias. Qué chido verte, qué chido verte, ¿eh? Iñaki, bienvenido. ¿Qué tal, Iñaki? Deja tu maleta aquí. Venga, toma asiento, por favor, papá. Vente para acá. Mira, yo voy a pedir que te cambien a nuestro cuarto porque es el mejor, el más padrote. El más cool, bueno, el cool ya no sé si. El padrote, el más padrote. You got it. Sí, el más padrote. Oye, ¿te acuerdas que una vez te dije que si me lanzaba para presidente de la Sociedad de Alumnos, bueno, tú me dijiste que si me apoyarías, ¿no? Claro, por supuesto. Si me apoyaría. Ok. ¿Y hasta qué? ¿Hasta qué punto? Hasta donde sea, no importa. Bien, bien. Qué belleza. Bien, bien. ¿Por qué no entiendes? Díganme. No te metes conmigo, ¿le entiendes o no? ¿Qué te pasa, hombre? Te volviste loco, ¿qué? O sea, ¿crees que puedes obonar a los directivos para ganarle a Roberta? Estás mal, hermano. Yo voy a ganar. ¿Entiendes? No te puedo entregar, hermano. Está bien muy mal. Ay, ¿qué me vas a hacer, eh? Oigan, 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 ¿eh? Digo, ya vámonos, ya. ¿Qué te pasa? Alto, papá, alto. Mira, lo que pasa es que, pues, Diego me dijo que te diera tu pase. ¿Qué pase? Pues, tu pase a la muerte. Espérate, espérate. ¡Jomari! ¡Jomari, muéntalo! ¡Ale, espérame, muéntate! ¡Jomari, que te vas a estar enfermo! ¡Jomari, que te vas a estar enfermo! ¡Jomari, que te vas a estar enfermo! ¿Está bien? ¡Ay, lo mataste! ¡Mataste! ¡Tiene sangre en la boca! ¡Está vomitando sangre! ¡Ay, lo que pasa es que me asustaron a la mano de Giovanni! Güey, me apegaste. Giovanni no tiene hermanas. Pero si la tuviera, no hubiera sido muy mal. O sea, a ti no te importa, ¿no? Güey, tiene sangre en la boca. Está vomitando. ¡Está vomitando sangre! ¡Te va a morir! ¡Mira, que estás bien! ¡Que no se meta conmigo! ¡Tú lárgate, inferno mental! ¡Lárgate! No, no, Tomás, vete. No puedo, güey. Que no fue por las ganas de Giovanni. Obviamente, Diego lo mandó. ¿Por qué no viste que estaban ahí chismoseando como viejas argüenderas y de repente llegó y te pegó? ¿Pero es que cómo se les ocurrió hacerle una cosa así? Neta, te ve muy mal esto. No sé, Diego. Yo vi a Diego que quería hacer trampa y yo no lo iba a dejar y se puso como loco. Mira, Roberta. Bueno, no ten cuidado porque Diego quiere ganarte como de lugar. Sí, pero ahora sí se pasó de la raya. Este güey tiene la misma sangre podrida que el político de su padre, me... Sí, igual, sí. A ver, ponle más... A ver, es que no... A ver, ponle, ponle eso y ya estás. Ahí quedó. Tú agárralo. Exacto, tú agárralo. Gracias, Roberta. De verdad, me gustaría devolverte el favor, ¿eh? Yo sé cómo. Si te unes a nosotras, podemos conspirar todos en contra de Diego. Y así ganamos. Exacto. No, yo creo que no, 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 no es buena idea. No, sí, 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 sí. Claro que sí, 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 es buena idea. Le saca, le saca, le saca. Ah, bueno, si quieren, yo voy y le parto toda su mandarina en gajos. ¿Cómo ven así? Le pego en la cara, que corra sangre. A ver, Rocky, Rocky, cálmate. No puede ser todo violencia. Estamos en contra de la violencia. No. Mira, mira, chavas. No formazos como ellos. Tenemos que buscar otra alternativa. Chavas, yo les agradezco mucho, de verdad. Yo no nací para la política. ¿Sabes qué? Mejor ahí la dejamos. No, no, ¿cómo que ahí la dejamos? No, 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 si no me está como que te pegaron aquí. No, no. ¿Qué te pasó, tres catsup ahí o qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tú sabes perfectamente lo que le pasó, ¿no? O sea, desde que estás en la política, me culpas de todo lo que te pasa. ¿Por qué? No, 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 no. Es desde que la política, Diego. Desde que tú naciste, todo está mal, tarado. Roberta, tienes que morar. Respira, piensa las cosas. ¿Por qué no eres como yo? ¿Quieres crear un conflicto aquí? ¿Qué es lo que quieres crear? No, en serio. Lo digo en serio. En serio. Pero mira, aquí. Hostos, chavo. ¿No? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes o no te digo? ¿Veis? A ver si. ¿Me entiendes?